En una reciente entrevista concedida a The Times, la actriz ha contado cómo es la verdadera Meghan, haciendo todo un alegato en su favor y criticando el trato de la prensa la amistad de Meghan Markle y Priyanka Choupda ha sido puesta en entredicho en varias ocasiones durante los últimos meses. La protagonista de Quanticom asistía a la mediática boda de los duques de Sussex como una de sus amigas más cercanas. Pero la ausencia de Meghan y Harry en la boda de Priyanka y Nick Jonas extrañó a los seguidores de ambas, levantando algunas sospechas sobre un posible distanciamiento. Y el que la actriz Indú no asistiera a la Baby Show que las amigas de Meghan le organizaron en Nueva York no calmó precisamente los ánimos. Eso sí, Priyanka salió pronto al paso de los comentarios. Cuando le preguntaron por el tema en un programa de la televisión estadounidense, no dudó en contestar con un rotundo no, no es cierto, aunque sin querer profundizar en el tema. Se pasó entonces de hablar de una ruptura total de la amistad a, dos meses después, Mitter a la actriz en la cortísima lista de personas que habían tenido el privilegio de visitar a la pareja en Fragmore Cottage y conocer así al pequeño Archie. Un detalle que no tardó en ser desmentido por la propia Priyanka a través de su Twitter. Al que supuestamente habían hecho un regalo de lo más extravagante. Y ahora, la esposa de Nick Jonas ha dado la estocada definitiva a los que siguen sospechando que sí ha existido un distanciamiento entre Meghan Markle y Priyanka a Choupta. Ha sido a través de una entrevista que ha concedido a la edición dominical de The Times, en la que no podían obviar el preguntarle por su relación y actual situación de la duquesa de Sussex. Y la actriz no ha dudado en calificar de desafortunado el trato de la prensa hacia su amiga, por supuesto que tiene que ver con el racismo, 100%, es una razón obvia. Pero la belleza de Meg es que ella misma ha pasado por todo esto y si alguien puede con esto, es ella. Muchas personas la conocieron cuando comenzó a salir con Harry, pero yo la conocía antes y es la misma chica. Ahora que tiene una plataforma real, habla de las mismas cosas que siempre. Pasábamos horas hablando de la diferencia que la influencia y el diálogo pueden hacer al mundo, así que lo que ves ahora es auténticamente ella. Siempre ha sido la chica que quiere mover la aguja. Unas palabras que recuerdan a la reflexión que la propia Priyanka realizó sobre su amiga cuando fue elegida por la revista Time como una de las personas más influyentes del año 2018. Megan es una persona influyente importante en un mundo que necesita figuras públicas sólidas para respetar y admirar. Gracias por ver el video.